A pesar de las promesas, el partido de hoy había dejado fuera de las listas eléctricas y en el consento fue consciente de que ya nunca se vio a la mitad. Oye, no te guste, no te doy. Pero todavía le quedaba una última oportunidad. En la vuelta de la esquina estaban las primeras elecciones municipales. Con ellas, el nuevo sueño de ser el primer... Y yo, pero, y me lo gusta, pide al cielo. Todo se da el ensamble al cielo. Nada, nada, nada.